El Ayuntamiento de Marbella, en el marco del Plan de Regeneración Urbana de San Pedro Alcántara, está impulsando tres actuaciones en Fuente Nueva para modernizar la zona y contribuir a la reactivación económica de las empresas locales. La alcaldesa Ángeles Muñoz y el Teniente de Alcalde Sanpedreño Javier García han visitado los trabajos en los que se están realizando trabajos de eliminación de barreras arquitectónicas, renovación de pavimentos, creación de nuevas plazas de aparcamiento, la mejora del alumbrado y seguridad vial y la revitalización de espacios públicos como parques y áreas infantiles. Muy buenos días. Como saben, estamos visitando algunas de las obras que se están llevando a cabo dentro de ese Plan de Regeneración Urbana que por parte del Ayuntamiento pusimos en marcha durante este año. Estamos hablando de 47 actuaciones con un importe de 2 millones y medio, precisamente destinado a revitalizar todo lo que es, en este caso, San Pedro Alcántara, pero contando con las empresas locales. Son obras menores, no son obras de envergadura y, por lo tanto, de ahí que el objetivo que tienen este tipo de obras es el mantenimiento de aceraos, obras de accesibilidad, mejora en la eficiencia energética, también el poder hacer, como en el caso que nos ocupa ahora, actuaciones en parques, en aparcamientos. En definitiva, todo lo que tiene que ver con un entorno urbano consolidado que el Ayuntamiento tiene que mantener. Y para ello queremos hacerlo obra a obra y, por lo tanto, contando con las empresas locales. Estamos hablando de que más de 25 empresas van a trabajar en estas obras que hemos impulsado en San Pedro, concretamente aquí, en Fuentenueva, estamos hablando de una partida presupuestaria de 525.000 euros para hacer frente a 13 obras. Una de ellas, por ejemplo, pues una de las empresas de San Pedro, está acondicionando un aparcamiento que, conjuntamente con la zona posterior de la guardería que está aquí, en Fuentenueva, va a suponer 116 plazas nuevas de aparcamiento. Otra de las empresas, también de San Pedro, va a acondicionar el parque, que saben ustedes que queremos hacer una remodelación de las pistas deportivas, también el tema de algunos de los senderos, tema de jardinería. Se están haciendo trabajos para poder hacer mucho más accesible todo el tema del acerao. Se está trabajando, como les digo, con empresas locales, en proyectos concretos, en el que estamos ahora en Fuentenueva, pues es prácticamente una renovación integral. Medio millón de euros en 13 proyectos, hechos por empresas locales, yo creo que sirven a un doble objetivo. Primero, mejorar lo que es la propia infraestructura, y segundo, darle a las empresas locales la posibilidad de que sigan manteniendo el empleo. Ese era, bueno, pues una de las prioridades que nos marcamos a la hora de establecer esas modificaciones presupuestarias que se hicieron en un momento determinado. Saben que las grandes obras se están licitando para que se inicie el próximo año, y en este año, donde ha habido tantísima dificultad para empresas locales, para empresas pequeñas, poder sacar adelante obras, hemos querido que ellas sean las grandes beneficiadas. En este caso, en San Pedro estamos hablando de dos millones y medio, en el caso de Marbella, tres millones y medio, al que se suman las de Nueva Andalucía y las chapas, el objetivo es que podamos seguir haciendo una línea de colaboración, en este caso, con nuestro tejido productivo, el tejido productivo local y el empleo local. En el caso de Fuente Nueva, ha dicho que va destinado, y le he escuchado, 525.000 euros. Para 13 actuaciones, que van, bueno, pues ya lo ve, prácticamente toca, nos tenemos aquí identificadas, la regeneración urbana de Fuente Nueva, todas las calles que se van a condicionar, que se mejoran, desde el tema de señalética, aceraos, accesibilidad, iluminación, mejora de parques, mejora del entorno, nuevas plazas de aparcamiento, o sea, se hace una remodelación de todo lo que se ha ido viendo, se establece una obra que pueda tener un perímetro determinado, evidentemente tiene que tener una cuantía para que puedan ser empresas locales, por lo tanto, una adjudicación directa y mucho más rápida, tienen que tener una adjudicación de 50.000 euros masiva, y eso es lo que se está haciendo. O sea, todas las empresas están trabajando en esos conceptos, lo están haciendo en esos presupuestos, se ha intentado idear un plan que permita dar mucho dinamismo a nuestra propia economía, y como les decía, va a tener esa doble vertiente, por un lado mejora la ciudad y por otro lado reactiva nuestro sector económico. Pero les digo, este plan de Fuente Nueva está dentro de esas 47 actuaciones que este año, 2020, se van a llevar a cabo en San Pedro por dos millones y medio de euros. Alcaldesa, en lo que son las realizaciones de la obra, imagino también que habrá tenido peso las demandas vecinales. Claro, 100%, o sea, aquí estamos ahora mismo con los vecinos de San Marino, con Julián, su junta directiva, todas las reivindicaciones que por parte de los vecinos nos hacen llegar, de ciudadanos absolutamente anónimos, que a través de redes contactan con la propia tenencia, visitas que se giran por parte de la delegación de obras, los propios operarios municipales, o sea, yo creo que es un compendio de las necesidades que se tienen, se priorizan y se empiezan a trabajar. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Julián, yo soy miembro de una junta directiva de una comunidad de propietarios aquí a la parte de arriba, en Fuente Nueva, la comunidad de propietarios San Marino 4, y bueno, todo esto que está realizando el equipo de gobierno son peticiones vecinales que creíamos que nos hacían falta para adecuar aparcamientos para coches, esta zona que estaba totalmente perdida para jugar los niños y demás, y bueno, han sido muchas peticiones, muchas reivindicaciones contra el equipo de gobierno, hasta que al final ellos nos dieron su palabra, nos dijeron que sí, que no había ningún problema, que no lo iban a hacer, y bueno, pues estarles muy agradecidos, porque todo se está llevando a cabo, poquito a poco se está llevando a cabo, toda la iluminación de Yesca Spavón se ha puesto nueva, la Santa Isabel, todo se ha puesto nuevo, y hay otra serie de actuaciones que confiamos en que se lleven a cabo y que todo salga bien, y sobre todo lo más fundamental eran peticiones de vecinos que para esta zona se necesitaba, que estaban muy dejadas, muy dejadas. ¿De esas peticiones, ¿cuál era la prioritaria para ustedes? Si tuviesen que enseñar alguna, ¿no? Zona de estacionamiento, alumbrado, pasos de dos paraminos válidos en las aceras, que no hay prácticamente ninguna, y adestamiento de aceras y todo eso, no estaba, no había nada hecho, y bueno, pues poco a poco se están haciendo.